Bueno, pues vamos a continuar con el evento que se nos pasa el tiempo y como ya os dije, pues hablamos con Diego, una marca, una marca nativa digital, no es multiproducto y tiene una serie de limitaciones y ahora vamos a pasar a la parte de los pagos. Los pagos, como os decía antes, son una de las partes menos sexy de cuando se hace una compra, porque te toca perder dinero por ganar un producto, pero resulta que es una de las partes más importantes. Al final se ha convertido en uno de los grandes motores del e-commerce, una parte del e-commerce donde la innovación que se realiza desde las empresas de pagos impacta y cambia muchas veces nuestras formas de comprar y demás. Y hablando sobre revolución, sobre innovación, tenemos la reciente y creciente tendencia del buy now, pay later, el compra ahora y paga después. Y para eso, pues hemos visto campañas de e-commerce pintado de rosa, las calles con unas lonas gigantes, muchas campañas de marketing muy molonas. Y hoy tenemos con nosotros a Alejandro Ferrari, que es el Partnership Manager de Klarna, y él nos viene a contar consejos y aprendizajes que han extraído analizando el comportamiento de sus más de 150 millones de clientes, así como las herramientas que ofrecen desde Klarna para aumentar al máximo las ventas de la tienda online. Bienvenido, Alejandro. Tú eres el más bajo de todos los invitados, ¿no? Sí, yo no sé si me habrán cortado la cabeza, pero bueno, lo intentamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Sí, un placer que estés por aquí. 150 millones de clientes, es una pasada, ¿no? Mucho expuesto, mucha innovación. Hace poco estuve viendo todo lo que tenéis y es una maravilla, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, al final, a ver, 150 millones de clientes que al final son compradores, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una comunidad de compradores que es lo que ayudamos con esa comunidad a llevarla a los que son nuestros partners, los merchants que utilizan y que tienen el método de pago, ¿no? De Klarna. Al final, Klarna se ha conocido todo, como tú bien has dicho, con el Buy Now, Pay Later, pero es mucho más allá. Es decir, es una herramienta de marketing porque tenemos muchísimas funcionalidades y todo. Pago igual a marketing, ¿no? Sí, tal cual. Interesante. Sí, 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 sí. Vamos, es que al final quedarte en una parte transaccional es lo que tú has dicho, es la parte menos sexy, pero a la vez es lo más sensible de todo un e-commerce porque si ahí entras en fricción, al final, pues, los e-commerce están hechos para vender. Entonces, si el checkout no funciona, pues tenemos un problema, ¿no? Me han hecho una pregunta. ¿Ya? Pero bueno, sí, sí, pero bueno, te la digo luego. Dejo que cuentes un poco sobre, nos expliquen más sobre Klarna y luego te... Vale. A ver, principalmente era un poco más que hablar de Klarna porque, vamos, no vamos a hacer un monólogo de esto. Antes que nada, agradecer a Product Hacker, a todo el equipo de Multiplica, a OnlineSite, todos por haber contado con Klarna para estar en este momento y, obviamente, a todos los asistentes, que son unos cuantos que están conectados y, bueno... Interactuando mucho, ¿eh? Sí, sí, está bastante activa la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, al final, como Klarna, somos un banco, ¿no? Entonces, vamos a entrar con la parte aburrida, pero lo vamos a llevar a la parte divertida. O sea, que estamos viendo que hemos roto récord de los bancos en ahorros de los consumidores. Es decir, hacía más de 15 años que no llegaban a tener estos ahorros, ¿no?, del consumidor final, pues por todas las noticias que están viendo y todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que vamos a tener un año, un Black Friday, en el que va a haber menos dinero para comprar, menos compradores, pero con la misma cantidad de oferta. Es decir, con lo cual van a estar los mismos retailers ofreciendo e intentando conseguir y llegar a ese usuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que al final tienes que estar, porque si no, al final no te vas a llevar nada de ese pastel. Y, por lo cual, para mí, un punto muy importante es comunicar y hacerte un hueco y darte visibilidad antes del Black Friday. Con lo cual, esto con lo que quiero llegar yo es que no esperes hasta ese día, sino que ya empiezas a hacer acciones con mucha antelación. Por ejemplo, preparar como un tips, ¿no? Es decir, preparar una campaña de retargeting bien potente. ¿Por qué? Porque es que hemos visto que el Black Friday anterior el 75% de tasa de abandono. A ver, a ver, a ver. Un retargeting bien potente con Klarna. En general. En general. En general. Pero utilizando... Ya sé por dónde vas. Utilizando a Klarna. Hay alternativas. No, pero a ver... Pongámosle un ejemplo. Mira, yo... ¿Por qué voy a lo del retargeting? Porque al final, si hay... El día de Black Friday del año pasado, las estadísticas, lo que dijeron fueron que el 75% de carritos abandonados. Sí. Tú seguramente has hecho muchas acciones para llevar ese tráfico hacia tu web, hacia ese carrito. Pues no lo desaproveches. Mete display, mete, por ejemplo, recuperación de carritos... Con facilidad de pagos. Con facilidad de pagos. O, por ejemplo, una newsletter cuando tienes un carrito abandonado que lo envíes y le digas, oye, pues este carrito lo tienes abandonado, puedes pagarlo, suponte, en tres cuotas con Klarna. Pues nosotros hemos visto que los merchant, es decir, son estadísticas de los merchant, que cuando han implementado ese tipo de acciones, le ha aumentado un 18% la conversión de las recuperaciones de los carritos. ¿Por qué? Porque es que al final le estás facilitando la compra, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí es un punto muy importante de cara al Black Friday y también para no desperdiciar y no perder todo ese tráfico que te va a llegar en esa fecha. Vamos, nosotros somos muy, muy, mucho de hacer estadísticas, es decir, sacar estadísticas, hacer estudios, porque no es, es decir, no es para uso interno solamente, es decir, es porque nos gusta conocer a los usuarios finales, a los consumidores, los compradores, y con esa información llevarles a los merchant de la mano y ayudarles a optimizar sus campañas. Entonces, eso es un poco lo que estamos buscando. De hecho, para que te hagas una idea, bueno, seguramente a lo mejor por ahí estará rulando el descargable, ¿no? Sí, lo tenéis ahí, pantalla a la izquierda. Eso es, del estudio que hemos hecho el año pasado, de todo lo que fue la parte de Black Friday, que obviamente, pues ahí es un estudio global, también enfocó en España. Y en la parte de España, pues el 55% de los compradores de España, ellos, si hubieran tenido la facilidad de pagos en una compra de un importe un poco más elevado, pues hubieran comprado. Y si no, eso fue todo abandonado. ¿Por qué? Porque es que al final no les has puesto las facilidades. Y viniendo, la situación como va viniendo y como va a venir, pues al final, yo creo que en este punto es casi un must, ¿no? Es decir... Claro, y hablamos también de necesidades, ¿no? O sea, a veces también se plantean necesidades de comprar, oye, pues yo qué sé, una familia que, eso que decías tú, pues tiene una mala economía actualmente, pero resulta que la niña, pues necesita unas zapatillas nuevas, ¿no? O sea, no es una cuestión únicamente de darme un placer, que sí, que la mayoría de compras son en base a un deseo, pero que también hay una necesidad, ¿no? Y... Sí, sí, de hecho, por ejemplo, yo siempre me gusta comentarlo, ¿no? Es decir, suponte, a ti se te rompe una nevera, ¿no? O lo ponemos a un caso tradicional al uso. Eso es... Ya puede ser, ya puedo ser target. Y tienes que correr, ¿no? Sí. Y tienes que correr alguna por ella. Entonces, seguramente te habrá pillado en un buen momento, porque siempre estas cosas vienen cuando vas más apretado posible. El coche a la vez, la nele a la vez y los libros del coche. Claro. Entonces, si vas a ir con esa nevera, pues vas a ir con esa nevera con el presupuesto que tienes en ese momento. Pero si tú le dices, oye, lo puedes pagar en tres cuotas, vas a comprar la nevera que realmente te hubiera gustado tener en tu casa. ¿Por qué? Porque lo vas a poder pagar cómodamente. Eso mismo es aplicado a la gente, por ejemplo, en moda. En moda la gente va por unas zapas y cuando ve que puede pagar en cuotas, pues empiezas a añadir más cositas al carro. Entonces, al final te ayuda no solamente a aumentar la conversión, sino que el ticket medio. Pues mira, me encaja una pregunta que me han dejado aquí en el chat y era sobre qué sucede cuando un e-commerce tiene un ticket medio bajo, por ejemplo, por debajo de 50 euros. Claro, o incluso menos, ¿no? O sea, utilizan, claro, oye, voy a financiar 50 euros. ¿Qué experiencia tenéis aquí? A ver, mira, para que te hagas una idea. Nosotros entramos, por ejemplo, aquí en España, desde 35 euros, ¿vale? Por una simple razón. ¿Lo utilizan? Sí, pero te sorprendería. Uno de los e-commerce más grandes, ¿vale? Que tú puedes comprarte prendas de 6 euros, 4 euros, pues vale. Es uno de los e-commerce que tiene unos carritos bastante, bastante altos y por esa razón. Es decir, ¿por qué? Porque ya en productos de importe bajo ven que se puede pagar y al final, pues la gente decide seguir comprando y añadiendo cosas a su carrito. Pues, ¿Clarna en B2B? ¿Que me hacen otra pregunta? No. Esta pregunta es muy complicada. A ver. ¿Financiación en B2B? Claro, nosotros al final, es decir, tenemos el negocio B2B porque al final los retailers, los e-commerce son nuestros clientes también, ¿no? Pero al final lo que es, a nivel de financiación, es directamente aquí. Obviamente, pues tenemos en países en Nordic que sí estamos en B2B. Oye, pues vamos a lanzar el último cuicio. Recuerdo que estamos sorteando a los ganadores el libro de Growth Hacking, de cómo escalar, superar retos, de crear productos digitales y el de hackear el cerebro de tus compradores de José Carlos Cortizo. Os tenéis que registrar los que habéis llegado tarde para poder participar en los tres puntitos que ha ido a la derecha y también tenemos tazas que vamos a estar regalando a los que participen. Lanzamos el quiz. Ya. Dice, ¿Qué porcentaje de los españoles adelanta sus compras de Navidad y Reyes en Black Friday? Voy a ir controlando los ganadores por aquí. Esa es buena pregunta, ¿no? Sí, muy buena. Venga, ya tenemos dos ganadores. Tenemos a Verónica y tenemos a David. Enhorabuena. Ya nos pondremos en contacto con vosotros. Con lo cual, ¿qué significa? Que al final en Black Friday hay que estar... Perdón, me he equivocado. Tenemos a Verónica y a Patricia. Me he equivocado. ¿Vale? Los ganadores son los que responden más rápido. Perdón. ¿Vale? Soy muy rápido. Dime. Nada que eso, que al final, que no solamente en Black Friday te juegas Black Friday, sino que te juegan las otras fechas claves, ¿no? Es decir, de hecho, nosotros ahí un poco... Antes que me lances una pregunta, ¿no? En la parte de lo que es Black Friday para nosotros es genera tanto impacto en los merchants que nosotros casi siempre, es decir, hacemos acciones para ayudar a todos nuestros partners, a los retailers que trabajan con Klarna, pues ayudarles, invertimos para hacer campañas y acciones para, obviamente, llevarles ese tráfico y que ellos puedan vender más, porque es muy importante esa fecha. Bueno, tenemos pregunta. ¿Vale? ¿Cuál crees que es el impacto de Black Friday en el calendario de ofertas descuentos? Pues, eso es... Vamos, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, más o menos te la he quemado, ¿no? Es decir, pues, es el máximo impacto que tiene ahí directamente, es decir, el Black Friday frente a las otras... Vale, y vamos a la última. Además del precio del producto, ¿qué criterios tienen en cuenta los consumidores a la hora de escoger una tienda respecto a otra? Pues hay varios puntos, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno es la parte de la promesa de plazo de entrega. Que eso siempre yo lo digo, no meter todos los huevos en la misma cesta, diversificar con la parte logística y ser realistas, no decir 24 horas y luego lleguen 7 días porque la insatisfacción es muy alta. Y luego, pues, obviamente, a nivel de conversión, pues, la parte de facilitar la experiencia de compra, la facilidad de pagos y todo, pues, obviamente, te va a estar ayudando en toda esta parte. Genial. Oye, gracias por venir, Alejandro. Tú ya estás con el micro en el live. Ya estamos. Se nos ha acabado. ¿A qué molaría estar más tiempo, no? Sí, de hecho, a mí me falta, no me ha dado tiempo ni a beber agua, es decir, con lo cual, imagínate si todavía tengo. Invitamos a que desde Klarna empecéis a hacer live shopping de este tipo. Pues nada, ya tendremos que hablar con los chicos de un live site para ver si podemos estar y hacer algo de esto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Andrés, encantado y gracias a todos. Gracias por estar por aquí. Gracias. 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 Gracias.